Y aquí estamos. Seguimos. Acabamos de dar la bienvenida a Miguel Bosé aquí a Aragón Televisión, a Vaya Comunidad. Y yo hacía referencia, la primera referencia directa a su último trabajo, a Papito. Esta es la edición doble, la que tiene dos CDs, la que contiene 30 canciones. Bueno, Papito, lo primero. 30 duetos. 30 duetos. Sí. Papito, lo primero. Papito es padre, ¿no? Es un término que se utiliza para un papá. No, la verdad es que es un término muy latinoamericano. No, pero yo como para mí Latinoamérica es una parte y un porcentaje muy grande, no solamente de mi vida, sino de mi manera de ser ya. Porque es un continente que amo con locura, al que le debo muchísimo, muchísimo. Y hay palabras que en el tiempo yo he ido adoptando y metiendo dentro el vocabulario castellano, que lo enriquecen además. Y que son palabras que son muy latinoamericanas. Y Papito es una de ellas. Papito que tiene, que es una palabra que en Latinoamérica se dice con mucho cariño, ¿no? Se dice, lo dice el esposo a la madre, la madre, lo dice la madre al padre, el padre la llama mamita. Lo dicen entre hermanos, lo dicen entre amigos, etc. Es una cosa bastante normal. Y es además como me llaman casi todos los que colaboran conmigo aquí en el álbum. ¿Todo amigos? Todo amigos. No hay ninguna persona que no lo sea o con la que no tenga una relación de amistad muy profunda y desde hace muchos años. O sea, no es un compromiso discográfico, ninguno de los duetos. No ha sido la discográfica, ha dicho, oye, me interesa que este dentista se promocione a tu lado. No, ninguno. La verdad es que en esta profesión, sobre todo, además de tener la suerte de haber hecho una carrera estupenda, duradera, en la cual he podido desarrollar un lenguaje, una forma de entender la música, el estilo, etc. Además de ser una universidad, todo lo que tú quieras, ha sido un medio para tener y fabricar muy buenos amigos, muy buenas amistades. ¿Tienes muchos amigos o pocos y muy buenos? Tengo muchos amigos y muy buenos. Ah, desafortunado. Sí, desafortunado. ¿Qué fue más difícil, la selección de los 15, 30 temas o la selección de las 30 personas que te iban a acompañar? Más difícil la selección de las 30 personas, pero luego hay unas reglas que son técnicas y que son muy aburridas y que las vas a entender enseguida. Es decir, hay mucha gente que no ha podido estar en este proyecto porque en las casas discográficas, etc., pues no les han dado permiso. Que eso es una realidad, porque nosotros tenemos unos contratos que nos atan y, bueno, que nos limitan en ese sentido. O sea, que nosotros somos los dueños realmente de todo lo que queramos hacer. Eso por un lado. Y luego cuando cada uno se fue definiendo, cada uno de ellos vino con una canción de ella en la mano y diciendo, yo quiero hacer esta, yo quiero hacer esta, yo quiero hacer esta. O sea, no hubo ninguna coincidencia. Pero pusieron fácil en cuanto a la selección, por lo que veo. Sí. Cada uno tenía claro que quería cantar. Sí, todo el mundo. Pero vamos, fácil, fácil, el proceso de grabación como que, digamos que no bajabas de casa y a la puerta de la esquina tenías ya el estudio de grabación. No, 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 fue un proyecto que habíamos sobre la mesa, sobre el papel, previsto terminar en tres meses y medio, cuatro, y que al final duró once. Once meses, casi un año. Casi un año. Es normal, casi toda la gente estaba o en gira o grabando o en promoción, o simplemente descansando después de haber hecho un trabajo muy largo. Como era el caso, por ejemplo, de Juanes, ¿no? Estaba un año retirado con su familia en Medellín y tal. Entonces había que ponerles las cosas fáciles y había que estar a favor de obra, viajar, lo que fuese, para que todo se pudiese encajar. Y aún así hubo muchas complicaciones, retrasos, cambios de último momento. Ha habido que saber improvisar. ¿Cuántos puntos Iberia tienes ahora en tu tarjeta? Porque te has metido 54.000 kilómetros más. Yo calculo que 80.000 cerca, yo solo. ¿Tú solo? Sí, y el equipo mucho más. A este paso, no te voy a decir que toda la vida voy a viajar gratis, pero en los próximos dos años, sí. Bueno, los dos próximos años, que al menos uno y medio está previsto, lo dediques a la gira. Una gira que empieza ya. El 5 de mayo empieza la gira. Un mes, en un mesecito ya casi está, pero estamos a finales de marzo. Ya, empieza. ¿En Almería? Cerca de Almería, sí. En una ciudad cerca de Almería, sí. Bueno, una gira que tiene una peculiaridad y es un repertorio a la carta. Correcto. A ver, si la gente puede escoger las 30 canciones que vas a interpretar esa noche. Vamos a ver, había dos formas, ya que este disco es una celebración, entonces se celebra de dos maneras. Una, a nivel industrial, discográfico, etcétera, etcétera, que es con mis colegas, haciendo duetos, revisitando, refrescando las canciones X que ellos han elegido. Y otra es la importante y la que considero yo que además es donde va a haber la verdadera celebración, que es girando a lo largo de un año y medio, llegando al máximo de ciudades y de pueblos posibles, para celebrar con cada una de las personas que algo tienen que ver con mi carrera, que me han ayudado a construir esta carrera, para celebrar con ellos estos 30 años de música. Porque gracias a ellos realmente estoy aquí y gracias a su aval en el cambio de los tiempos me han permitido estar aquí. Entonces van a poder elegir a través de mi página oficial que es miguelose.com, te metes y eliges las 30 canciones que en tu ciudad, en tu concierto quisieras escuchar. Y hablo bien 30 canciones de toda mi carrera, ¿eh? Yo hablo desde Linda, Creo en Ti, Super Superman, Don Diablo, Te Amaré, Pues vosotros somos como un lobo, nena, etcétera, 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 hasta hoy. Hasta hoy. Entonces vamos a ver cuál es el gusto, el promedio. Hola. Perdón, Miguel. Nos vamos, tienen que limpiar. Eso te iba a decir, oye, perdonen, perdonen. ¿Qué sé, qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé que te digo yo? ¡Miguel! Así que aquello. No, yo se lo agradezco, pero que yo no... Oye, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, no. ¡Es tuyo, Miguel! ¿Pero cómo le va a ser tuyo? ¡Qué deseo de darte tanto, Saúl! Amparo. Pues veo que sí, que sí, entiendo que me desees porque mi madre me lo dice, pero es que yo no soy Miguel. Amparo, que no, que no es, que no es este Miguel. Luis Larodera, para servirle. ¿Qué es Luis Larodera? ¡Calla, calla! Perdónenle, perdónenle. Pero es que se ha dejado las gafas de cerca de Berino y no... ¡Ja, pero hombre, hombre, hombre! ¡Oh, jolida! Oiga, oiga, si son las gafas de cerca, de lejos de ver cómo son las de cerca. ¡Oye, te llores tú! Son las más pequeñas, son las de cualquier parte. Sí, pero es que estamos en directo. Que yo lo entiendo, pero comprenda usted. Que vamos a ver. Dígame. O sea, estamos a lo que es metro y medio de distancia. Sí, sí. Por favor. Que no, o sea, que es muy fuerte una personalidad. Es una rotadora que tiene y comprenda a mi amiga. Sí, sí, sí. ¡Dios! ¡Dios! Ya, ya. Por favor, tranquilízate, tranquilízate. ¿Qué es que nos echan del plato? Tranquilizate, por Dios, tranquilízate. Disculpen, disculpen las cosas. Es que, mire, no... Sí. Oye, dejo el fregadito. Oye, aquí lo parco. Es que no es... Perdónenle, Miguel. ¿Qué? O sea, no es normal ni habitual que el personal de la tele sea de limpieza o de otro hombre. Sí. Se lanza encima de los invitados. No, pero es que nosotros no somos de la limpieza, ¿eh? Bueno, sí que lo somos, pero no lo somos. Pues disimulan bien, ¿eh? Lo somos, pero no lo somos. Pero no, son de la familia. No, a ver, es que es un día. ¡Oye, qué patojo! ¿Quién te hiciste aquí? ¡Qué suerte! ¡Cálmese! 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 ¡Aparo! ¡Ay, que me va a la gente! Bien, hoy que me está... No me obliga... ¡Ahora, te juntó con mi amiga! ¡Con mi amiga, mi amiga! Cálmese un poquito, por favor, y yo me obliga a poner la mano donde le ponen los ventrilocos la mano al muñeco. ¡Pombea! ¡Por mirad, qué quieras, hijo mío! ¡Por mirad! Oiga, que es que... ¿Sabes qué pasa? Pero que esto no son formas, ¿eh? Vamos a... Miguel, a ver. Es que nosotras... Nosotras llevamos aquí desde el año 95 infiltradas en la limpieza porque pensamos... En este programa de televisión... ¡Algún día! ¡Algún día la entrevistas! ¡Qué visionarias tú desde el 95! ¡No llevo un año la peli! ¡Ah, perdona! ¡A ver, déjeme, déjeme! ¡Dejeme, déjeme! ¡Dejeme que estaba enganchar polvo! Es que Miguel, escucha una cosa... ¿Tú no sabes lo que significa para nosotras dos? ¡Por favor, pero muchísimo! ¡Vamos, pues que desde la primera vez que te oímos cantar! Bueno, bueno, toda nuestra existencia depende de ti, ¿verdad? ¿En serio? Mi vida gira en torno a ti y a tus canciones. Mis hijos tienen tu nombre de tus canciones. La mayoría se llama Linda. Linda, aguatera fuerte... Luego el pequeño que soy así como más movido con Diablo. ¿Diablo se ha escapado? ¿Tú no sabes lo que has estado aquí? ¡Ay, Dios mío! Sí, yo también, ¿eh? Ya las vi, ¿eh? Bueno, yo tengo una chica que se llama... Sí, sí, sí. Que se llama Superman Carmen. ¡Ay, sí, maja! Oye, ¿qué le tuve que poner Carmen? ¿Qué me dijo el cura que no me la bautizaba? Digo, no. Bueno, pero lo que veo que son muy fans, de verdad, de Miguel Bosés, ¿eh? Pero, por supuesto, mira, a mi marido, yo el día de la noche de bodas le puse una caneta con tu foto y todavía no se la he quitado. ¡No! Señor, ¿dónde te casaste? ¡En Sevilla! Y yo, todos los muebles de mi casa son de bambú. ¡Todo! ¡Bambú! 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 Más mal que mi marido es un oso panza, ¿eh? Que te cuenca, porque si no... ¡Se traga todos los muebles! Oye, antes de casarme, ¿eh? Sí. Tuve un amante bandido. Oye, era gerente de banca y le dije... O robás, o hijo, toma la relación. Oye, tres millones se llevo y entonces que tuve un amante bandido. ¡Bandido! No, no, o sea, todo, de verdad, ¿eh? ¡Todo, todo, todo! ¡Qué estrategia! Todo, 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 todo. ¿Esto te había pasado alguna vez? ¡Nunca! ¡Oye, qué cuña! ¡Ay, más! ¡Sí! ¡Ay, la más favorita, la que más me gusta es la de Partisano! ¡Sí! ¡Partisano! ¡La, la, 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 la! Oye, perdón, perdón, perdón. Oye, perdón, perdón. Es que esa no es... No, no, no. No es la melodía de Partisano ni la letra. ¡Ay, que me quiero... ¡Ámparo! Hay que rogar más gorda delante de él. ¡Ámparo! ¡Ay, qué vergüenza, Ámparo! Son los nervios. ¡Ámparo! ¡No te preocupes! ¡Las chicas no lloran! ¡Las chicas no lloran! ¡Tienen que pelear! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, pero ya es suficiente, ¿eh? ¿No creen? Oye, una cosa... ¡Por favor, Miguel! ¡Una cosita! ¡Nos firmas un autógrafo! ¡Venga, Borjito! ¿Dónde queráis? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira aquí, me lo vas a firmar aquí, en este papel! ¡Venga, muy bien! ¡Me lo vas a poner aquí! ¡Mira aquí, para Juana! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Mira con este rotulador! ¡A ver, a Juana! ¡Para Juana! ¡Pesos o lo que quieras! Sí, no tengo mucha imaginación yo para el fotógrafo, ¿eh? Nada, no pasa 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 nada, lo demás lo tienes muy bien. Y luego... Y aquí, para Amparo y para su amiga Ana. Amparo y Ana. Ana García se llama. Bueno. Ahí está. ¿Ya está? Oye, muchas gracias, Miguel, ¿eh? ¿Ya nos vamos? Si no entiendes lo que pones, ¿eh? Sí. ¿Lo que pongo? Sí. Aquí en la próxima farmacia te dicen... Sí o mal. Bueno, no te preocupes. Bueno, que nos vamos, ¿eh? Ya no molestamos y nos vamos, ¿eh? Venga, si no les importa, sí, porque es que... Venga, hasta luego. Hasta luego, guapa. Venga. Venga. Señora. ¡Adiós, señora! De la otra. Hasta luego. Venga, el polvo. El polvo, el polvo y el polvo. ¡Ah, ah, ah! El polvo y el polvo. En la valleta. Venga. ¡Adiós! Gracias, ¿eh? Que soy muy majo. Venga, hasta luego. Venga, gracias. Maro, Juana, gracias. Y lo dejan todo tan limpio. Como el entusiasmo que tienen, que mira que está limpio y brillante, esta cadena. Está como una patena. ¿Tú te has dado cuenta? Está como una patena. Es impresionante. Vamos para arriba. ¿Alguna vez te había ocurrido algo así? No, pero hay que llegar a Zaragoza para que tú corran cosas así. Hombre, somos muy peculiares. No, sois muy peculiares. Muy entusiastas. Eso es. O sea, soy muy entregado. Y muy entregados, muy hechos para adelante. La verdad. Muy hechos para adelante. Y eso es de agradecer, ¿eh? Eso siempre es de agradecer. Además, en tus conciertos, por lo que te gusta la comunicación directa con todos los que están ahí. Sí, sí. Yo los conciertos de Zaragoza, los que he tenido aquí en Zaragoza, han sido conciertos fantásticos. Y no solamente porque sean grandes, sino porque han sido siempre muy, muy, muy divertidos. Al final, no sé por qué razón. Siempre tengo el recuerdo, además de ello. Al final es el público quien acaba dando el espectáculo. Y es para coger una silla, sentarte tú y decir, sigan, sigan. Si yo aquí no pinto nada, lo que estoy dando yo es mucho menor de lo que me están dando ustedes. Con tu gira vas a recorrer medio mundo, empiezas ya a cerrar fechas, conciertos. De momento, tiene una única fecha en Aragón. De momento. Tenemos que irnos al mes de agosto a Barde Robles, Terbel. Allí te vas a ir. Hombre, no... De momento. Ahí, ahí, hay que... Lo que pasa es que... Prepararlo. Hombre, yo creo que Zaragoza estará también porque, se lo recuerdo de paso al alcalde, quien prometió públicamente que me traería. Eh... Ya de paso, quiero decir, y aquí si no la gente... El público soberano, que ves. El público soberano. Pues que, entonces, cuando vine a la expo y entonces yo supongo que se estará fraguando. Lo que pasa es que en este momento solamente se conocen, a lo mejor las fechas, todavía queda mucho tiempo. Claro, pero si esto no es más que empezar. Claro, queda mucho tiempo. Entonces todavía se están fraguando la mayoría de los conciertos. Y las ciudadanas en general tardan más en cerrarse. Pero bueno, seguro, seguro que estaré. Y si no, ya sabéis. Ya te han fichado. Ya sabéis. Ahora que están de moda las manis, festaciones, salí a la calle, también. Miguel, ¿en qué momento de tu vida estás ahora mismo? Eh, en un momento, eh... Bueno, si me haces esta pregunta dentro de dos años te voy a contestar lo mismo, la verdad. Es un momento... ¿Pero si quieres pasar así? No. Te la contesto así y no me la haces dentro de dos años. Vale, perfecto. Tengo muchas así. En un momento fantástico. ¿Fantástico? Sí, pero especialmente fantástico porque, bueno, se trata de celebrar toda una vida. 30 años es una cifra importante, sobre todo una cifra plagada en una carrera de grandísimos éxitos. Y sobre todo una cosa muy importante, de un crecimiento que al mismo tiempo que ha sido profesional ha sido humano. Realmente esta carrera, y lo vuelvo a repetir siempre, ha sido una gran, gran, la gran universidad que yo he tenido. Si echas la vista atrás, pues todo lo que has hecho, al ser un personaje tan público, pues nosotros ya lo podemos ver también, ¿no? Lo podríamos analizar. Pero, ¿qué es lo que no has hecho? ¿Qué te has dejado por hacer? ¿Qué queda pendiente todavía y en ese debe de Miguel Bosé? Muchas cosas y supongo que irán apareciendo. Muchas cosas. Poquito, poquito. Hace algunos años decía, hombre, no he hecho circo. Bueno, pues ya es una de las cosas que ya digo, pero ya, ya también la he hecho. Hay muchas cosas, muchas cosas que todavía quedan. Y que además, con lo curioso que soy yo, con lo curioso que soy y con las ganas que tengo de aprender, de descubrir, de explorar, lo que no se ponga a tiro seguramente, si me apetece hacer o lo atacaré. Nosotros te vamos a proponer un juego. Vamos a ver. Muy sencillo, muy simple. Y es que, bueno, pues tú lo has dicho, son 30 duetos, 30 amigos los que están aquí. Claro, canciones hay muchísimas más. O sea, podríamos hacer como un segundo volumen con canciones que no están aquí. Entonces, nosotros vamos a proponerte candidatos. Quizá no son, pues, no están muy capacitados para esto de la música, pero quizá sí que tienen alguna afinidad o algo, o el campo en el que se dedican que pueda, pues, inspirarte y decir, pues mira, con este sí, o con este no, o con ella sí, o con ellos no. Así que, compañeros, vamos con las primeras dos fotografías. Vamos de dos en dos. Y las ponemos aquí, mira. Miguel, a ver. Vamos a ver. ¿Harías o no? Estos somos tú y yo, por ejemplo. Sí. ¿Grabarías un coro? No, ahora sí. Mercedes Milá y Zidane. Sí. ¿En qué canción los pondría? Sí. ¿De las que ya he hecho o de las que no he hecho? De las que tú quieras. ¿De tus canciones cuáles les aplicarías? Mercedes Milá y Zidane. Que creo que pueden estar representando una parte importante también de tu vida. Sí, si tú no vuelves. Si tú no vuelves. A los dos, además. A los dos. Sobre todo a Zidane. Le estáis echando de menos, ¿eh? Los blancos. Calla. Siguiente pregunta. Antes de que empiece la depresión. No, 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 no. En mí. Pero aprovechando que salía Mercedes y la tele no la echas de menos. Nada. Nada. Yo no soy una persona que ha nacido para hacer tele. He hecho tele y cuando alguien me diga, te gustaría hacerla, ya la he hecho, ya he cumplido con mi cuota. Yo creo que vosotros habéis nacido para eso, lo hacéis fenomenalmente bien. Yo tuve que aprender a hacerla durante un tiempo y gracias a que se trataba de un programa que tenía que ver con mi profesión, que era la música. Pero no es un... no es una profesión que me atraiga. Bueno, lo pasé muy mal, ¿eh? En realidad, lo pasé... ¿Con el séptimo? Sí, sí, lo pasé muy mal porque cuando tienes que hacer algo y cuando me pongo a hacer algo, cuando me comprometo a hacer algo, mi intención está en hacerlo lo mejor posible y muy bien. Estuve que pelear cada día, cada mañana porque era... me sentía como pez fuera del agua, la verdad. Yo creo que cada... o sea, cada uno tiene que estar y nace para lo que nace. Hombre, nunca se puede decir tele, ¿no? De entrada. A ver, de entrada. A ver, de entrada. A ver, de 70 años. Dentro de dos años no te preguntaré en qué momento de tu vida estás, sino que te diré, ¿ya hablarías tele? No. Tampoco. Dentro de dos años no, pero más adelante a lo mejor de repente se me ocurre por mucha pasta, ¿eh? Sí. Me tiene que dar mucha pasta. Muchísima. Una barbaridad de pasta. Vamos, que no hay pasta para pagarme. Hombre, yo te pongo la mitad de lo que cobro yo. Haría algo. Eso es mucho, ¿eh? Bueno, y hay días que más incluso, pero bueno. No sé. Pero ya lo he hecho, chico, ya lo he hecho. ¿Ya lo has hecho? Ya lo he hecho. La música, de todas formas, ahora con la tele no está como en su mejor momento, ¿no? Hay una relación ahí extraña, incluso televisión. El español ha perdido el escaparate televisivo, que tenía hasta hace poco. Siempre ha tenido música uno o música así. Yo pienso que las televisiones públicas, ya que las pagamos todos, debería, de la misma manera que hay espacios para libros, para teatro, para cine, etcétera, etcétera, para deportes y para maldades también, que muchos de nosotros no quisiéramos pagar, pues debería haber un programa también para música, lógicamente, porque es una de las cosas que probablemente todo el mundo diariamente consuma. No consumimos libros, a lo mejor no todos los días cine, no todos los días teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero música, sí. Y entonces necesitaríamos, en televisiones públicas, repito, ya que las pagamos nosotros, deberíamos y deberíamos exigir que hubiese espacios de música y de música en directo, porque, es decir, yo no tengo nada contra el playback, el playback tiene que estar. Hay programas que no tienen presupuesto, es más cómodo hacerlos, es muy complicado, es caro hacer música en directo. Pero una televisión pública tendría que volver a tener un espacio como séptimo de caballería, por lo menos, por lo menos, sí. Pero están peleados, no quieren pagar derechos, no quieren pagar derechos. Y entonces, bueno, pues tienen que pagar derechos, es decir, también es un poco, la falta de respeto hacia la música. Manos que van a la misma altura acaban volviéndose a juntar. A ver. Sí, nunca había escuchado yo ese. ¿Nunca había escuchado? Me lo dijo el padre de un amigo cuando me dejó una chica. Yo lloraba mucho y me decía, pero sigue siendo una chica. Sigo sin entender. Quería darme a entender que la esperanza nunca se pierde, que como seguíamos en el mismo grupo, las manos iban a la misma altura. A mí en el momento me convenció, Miguel. Casi. No me hagas pensar en aquella depresión que toqué. Qué tristeza, es verdad, me dejó por otro. No, no había otro por ahí. Dos fotos más, ¿te parece? Venga, vamos a ver. Dejamos a Mercedes Mila y a Zidane, porque de fútbol no hablamos, ¿no? ¿Me dices? Sí. Bueno, Pedro Almodóvar y Ponce. Es la salamandra. Sí, sí. Porque estos sí que son dos que a pesar del fuego a través del que pasen, nunca se queman. Es así, ¿eh? Pedro es increíble. Pedro tiene una capacidad de... Mira qué ha pasado por momentos de riesgo, etcétera, etcétera. Y quiere decir, y nunca... Y sale cada vez más renovado, más regenerado, más... Y el otro señor también. Ese cada día se tira como una hoguera, ¿no? De esas incomprensibles que todo el mundo... Se fascinaba a la gente. Yo me he quedado colgado a los programas de Ponce, me acuerdo, me he quedado colgado. Pero porque... Porque me intentaba a ver si había en algún momento... Sí, no sabía si es que estaba sordo. Sí, no sabía si es que lo mismo que te pasa que, ¿sabes? En vez de afasia, no sé cómo será lo de la oreja. Que crees que estás diciendo una cosa y estás diciendo otra, pero oyes... ¿O qué? ¿O si era un programa de humor? Pues claro, me quedaba siempre pegado diciendo... Digo, yo esto lo tengo que investigar, a ver qué... Pero de momento no me confía. La única conclusión es que siempre, 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 siempre acababa el final del programa con la mandíbula 15 centímetros más abajo, así. Y como la salamandra, pasando otra vez el fuego y sin quemarme. O sea, nada, salía por la misma puerta por la que entraba y no había entendido absolutamente nunca jamás nada. Oye, ahora que aparece Pedro en esta fotografía, exponente del cine, ¿no volvés a hacer cine? ¿O no volverías? De momento decías que te cansan las esperas. La verdad es que yo he hecho cine y volveré a hacer cine seguramente. ¿Y con éxito? Sí, tengo amigos además que están ahí a la vuelta de la esquina y que luego te hacen siempre la cabronada de llamarte, mira, que es que no sé cuánto es esto. Así. Y acaba siempre picando, ¿no? Pero yo soy de la música, no soy del cine. Tu madre es del cine, la madre de uno es del cine, entonces dices, bueno, pues a ver si, o sea, como es del cine, pues a lo mejor yo tengo también algo que ver con el cine, lo voy a probar. Empezaste estudiando teatro, ¿no? No, yo estuve haciendo, terminando el liceo, entonces me fui a Inglaterra y me metí en una de esas escuelas que son como la de fame, la de fama, la película fama. ¿Escuelas para artistas? Sí, esa es la que es donde aprendes baile y de todo. Y luego de ahí ya enseguida empecé a hacer cine y tal, pues para tener una cierta independencia económica y tal, y haciendo películas muy malas, incluso eróticas. Pero no, no, la verdad es que no pertenezco al cine, no, no, me encanta, me, 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 soy, veo, 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 veo cine, soy un consumidor de cine, que te mueres en salas, en DVDs, en los aviones, en los hoteles, en todo, no paro de ver cine constantemente, pero la profesión de actor me parece heroica y yo no soy tan heroico, no tengo tanta paciencia. Ponset hablaba del camino de la felicidad, ¿cuál es la receta de la felicidad de Miguel Bosé? Pues no lo sé, también ha dicho que el alma está en el cerebro, y a mí me tiene completamente desplazado este señor, con lo cual no sé de qué felicidad habla, no sé si la suya se parece a la mía. ¿Y la tuya? La mía es muy simple. ¿Y es? La mía es realmente una receta que está hecha de buenos amigos, de una profesión que es tu vocación y a la cual llamas profesión, porque debes llamarla profesión, porque públicamente hay que hacerla, pero realmente es un privilegio poder hacerla, porque te gusta mucho, porque te enseña mucho. Mucha normalidad, porque la carrera que tengo ya es muy excepcional, entonces necesito paz, tranquilidad, normalidad, y tiempo para poder aprender lo que quiero aprender, desarrollar mis proyectos, viajar, conocer. Mi vida es una vida sin grandes titulares, mi carrera tiene muchos grandes titulares, pero mi vida es una vida muy normal, y esa normalidad para mí es la base de la felicidad. Pues me voy a quedar con esa frase, ¿no? Sí. Me ha gustado. Son cinco euros. ¿Lleváis suelto? Este es un programa muy interactivo. El presentador pide. Sí, ahora por ahí me los acercarán. O se los acercas tú directamente, luego los cinco euros. Miguel, ¿qué tienes por delante? Pues esa normalidad que tú quieres, porque vas a poder viajar, de hecho vas a viajar por, bueno, en México también. Aquí hay una expectación increíble con papito, pero Latinoamérica y México, que es una de tus partes fuertes. Claro, Latinoamérica para mí es un continente, bueno, varios países de Latinoamérica son mercados mucho más fuertes que España, mucho más fuerte. Claro, pero en México también porque es más grande. Pero bueno, México es mi, siempre lo digo, ¿no? He provocado muchos celos, es mi segunda patria. Mi segunda patria. Amo ese país con locura, con locura. Además, amo todo lo que son ellos, amo... Conozco el país mejor que muchos mexicanos, porque lo he viajado en autobús, de arriba abajo, cuando tenía 18, 19, 20 años empezaba la carrera. Y entonces he aprendido a conocer a su gente y a quererla, etcétera. Pero también pasa lo mismo con Colombia, pasa lo mismo con Venezuela, pasa lo mismo con Perú, con Argentina, con Chile, con... Perdón si me olvide otros países, pero están todos en ello. Le debo mucho. Y creo que además, yo siempre digo que hasta que un español no viaje a Latinoamérica, jamás sabrá lo que es como español. O sea, no sabrá lo que es ser español. Quiero decir, hay una mitad que falta muy importante, muy importante. Y cuando la conoces, de repente, todo se encaja. Y lo mismo que le digo a los latinoamericanos, voy a viajar a España porque realmente encontraréis el origen de muchas raíces. Tenemos la suerte de ser una extraordinaria, grandísima y diversificadísima cultura que además tiene el privilegio, o unión de culturas, que tiene el privilegio de tener un mismo idioma en común, aunque luego cada uno tenga sus palabras y su forma de hacer. Es algo que tenemos que potenciar, es algo que tenemos que cuidar muchísimo, es algo que tenemos que conocer y explorar muchísimo. Y yo soy un tipo que además es que aquí en España, si no estoy rodeado, y ahora mismo aquí afuera están, si no estoy rodeado de acentos latinoamericanos, me falta el aire. Te sientes extraño. Me siento extraño. Es decir, yo soy muy latinoamericano. Entonces, esta cosa ya en Papito, en Latinoamérica, va a tener una gira inmensa, grandísima, larguísima. Además quiero llegar a los más pequeños de los pueblos, como hasta donde, haciendo palenques, como hacía cuando era pequeño, y están esperándolo con los brazos abiertos. Ahí voy a estar. Bueno, por cierto, con cambios horarios, con de un sitio a otro, hoy duermes aquí, mañana tocas allá, ¿te da tiempo para comer bien? ¿Qué nos preocupa? El artista... Cuando estás en gira, cuando estás en gira no, cuando estás en gira es un desorden total. Yo soy pañanero, o sea, yo me despierto a las cinco y media, seis de la mañana todos los días, y me duermo temprano, y me gusta ver amanecer, me gusta la mañana, todo eso. En cambio, cuando llega la gira, tengo que cambiar completamente el horario. Más más bueno. Sí. Y entonces, nada, pues comes donde puedes, como puedes, duermes cuanto puedes, lo que puedes. Pero es nuestra vida, yo soy carne de carretera, me encanta la gira, la turné, me encanta el directo, y me encanta sobre todo la familia, que se crea en el directo, porque mi verdadera familia desde hace 30 años está ahí. Bueno, pues tu familia está invitada a venir a tierras aragonesas, y el tema de la dieta, pues lo hemos solucionado nosotros. Es nuestra aportación, nuestro humilde regalo, ya sabéis, queridos míos, queridas mías, sobre todo esta noche. Ya verás, ahora me da un bollo hinchable. ¡No! Por eso es que te metes en el estómago y empieza a poseerte, se traga todos tus jugos gástricos, se traga tus intestinos, tu alma, tu ser no sé cuánto, se hincha enorme, y acabas siendo como el protagonista de ser padre de familia, Peter. Pues pensaba que hablabas de Ponset todavía, no. Mira, vamos a... Aquí tienes... Aquí tenemos nosotros, aprovechando la salida de Papito al mercado, pues vamos a reforzar toda la publicidad con un nuevo producto, que te ayudará además a hacer más llevadero todo lo que es el esfuerzo de la gira, y que son aquí el papito y aquí las papitas, papitas bravas de Ponset. Con... Con tatus de regalo en el interior. El primer tatu, como son para congelar, está vacía la caja. El primer tatu, quizá tú no la reconoces, pero es Mari Ramona. La que estaba aquí. No, no, es un personaje habitual de aquí, del programa, entonces pues también canta ella. ¿Pero todas llevan gafas las de aquí o aquí? Pues fíjate, ese detalle no había caído. Pues fíjate, entre ellas llevan gafas y lentillas, y yo creo que algo tenemos que ver por ahí. Bueno, pues este es para que nos des el beneplácito y lo podamos comercializar si tú estás de acuerdo o no. Hombre, ya sabéis que os ponéis en contacto con mis derechos de imagen, o con los posibles de mis derechos de imagen y con todos mis legales, y si es un acuerdo sustancioso, vale, a lo mejor. Me parece que antes veremos a vos en televisión que las papitas en el supermercado. Pero en fin, Miguel, papito. Muchas gracias. Gracias por tu disco. Gracias sobre todo por haber venido a Aragón Televisión y gracias por compartirlo. Y queda pendiente, el público es soberano. Queremos que venga Aragón, ¿verdad? Sí. No solo a Vardenobles, pero de momento a Gina, en agosto. Ya sabes, a partir de mañana, a partir de antes de ayer, empezar a dar la coña ya. Belloc, se ve, concierto de Emosé. Venga, muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Un fuerte aplauso para él. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Te la llevo. Vamos. Vamos. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel.